Y he invitado a un gran amigo, trovador mexicano también, del DERFE, sí señor. Aplausos para él. Mi buen amigo, José Luis Rojas, es su nombre. José Luis Rojas, él nos va a cantar algunos temas de su inspiración. Le voy a pasar esta hojita para que lo conozcan un poquito más. Y pues aquí, él tiene una trayectoria ya bastante amplia aquí en Los Ángeles. Y para nosotros es un honor que nos haya pedido acompañarnos y ser parte de esta noche. Primeramente, muchas gracias por el espacio. Gracias a Paulina y sobre todo también al señor Nelson, que la verdad nunca la había escuchado en vivo. Y tiene una fuerza tremenda. Y bueno, sin más, me dijeron, ¿sabes qué? Nada más puedes cantar tres canciones. Me voy a cantar una canción que nació de todos los problemas que hay en este país para el inmigrante. La hora que escuché también los temas que han hecho y el cortometraje también de René, creo que se llama. Levantamos esta patria y no nos toman en cuenta Y como estamos fregados, bailamos con la más fea. Y siendo indocumentados, visotea nuestros derechos. Me piden social security y la licencia no la tengo. Con la ley de la ventaja De usar solo por un tiempo Y cuando ya no le sirve Te botan en el momento Señor, si todos somos iguales Para los otros Y me levanto temprano Fresco y curado Claro y feliz Y te digo Voy al bosque Para aliviarme de ti Es que por dentro Sapo de la noche Sapo cancionero Que vive soñando Junto a la laguna Enor de los charcos Brota en su otro vero Estás embrocado De amor con la luna Enor de los charcos Brota en su otro vero Estás embrocado De amor con la luna Yo sé de tu vida Sin gloria ninguna Sé de la tragedia De tu alma inquieta Y esa es tu locura De adorar la luna Si hablas varios idiomas Jamás te lo podrás Imaginar Pues fue una hermosa Forma de sentir De soñar De vivir Y en tus brazos Sentir así fue Como te amé Como yo te amé Ni el sueño Ni el sueño No podrás imaginar Pues todo el tiempo Me perdiste Y lucir Muy importante Yo tengo muchos años cantando Y tengo ya bastante tiempo Recorriendo escenarios De todos tamaños Y de todos lugares De todas índoles Y créame Que para mí Fue una verdadera sorpresa Encontrarme con José Luis José Luis Es un honor Compartir este escenario contigo Enhorabuena En la televisión De todo corazón De veras Cuando la gente Hace las cosas de corazón Se siente Y cuando las cosas Son fingidas También la gente El público se da cuenta Eso no lo podemos evitar Yo voy a despedirme Con esta canción Se la voy a dedicar A mi amigo A José Luis Que te acabo de conocer ahora A René A ti que estás metido En el arte mi hermano A esta canción Para todos ustedes El hombre del piano Esta es la historia de un sol No importa Señor Nos acaba de dar Un concierto precioso Y la sorpresa que nos tenía Nos dejó con la boca abierta La verdad que valió la pena José Luis Hazte para acá mi hermano José Luis es un trovador mexicano Y creo que valió la pena Es un tipo de esos Que hay que Darse el tiempo Para escucharlo Él es compositor Es un tipo Que le pone corazón A lo que hace Y bueno pues Este lo quiero presentar José Luis Rojas Bueno pues soy José Luis Nacido en el DF No soy carterista Pero No me da mucho gusto Conocer a esta persona Nelson Que nunca lo había escuchado Honestamente Pero Me impresionó La fuerza que tiene La interpretación El colmillo de elefante Que ya totalmente Y bueno Me dio gusto también Saber que hay un recinto Saber que hay un espacio Para la trova Para los trovadores De corazón Que me sentí como en casa Porque hace No sé 15 años Yo cantaba Toda la trova Silvio Pablo Bueno Amaury Gutiérrez Amaury Pérez Etcétera Y me dio gusto Escuchar esas canciones ¿Verdad? Claro Nos llevó años atrás Pero yo le quiero preguntar A usted ¿Qué le diría Al señor José Luis? Se ve en el escenario Que es un hombre muy sencillo ¿Usted qué consejo le daría? Yo no creo Tener consejos para darle Yo creo que él es un tipo Que conoce muy bien el movimiento Yo creo que él tiene su trayectoria Creo que está Buscando un espacio Igual que yo Aquí en los Estados Unidos Y lo único que tengo Para compartir con él Es el escenario Y el amor por este género Que es la trova Nada más Bienvenido Pues muchísimas gracias A los dos Porque la gente se quedó Con ganas Por favor Se ponen de acuerdo Y nos vuelven a invitar Desde luego que sí Lo vamos a invitar A que grabe con nuestra disquera Soy Trova Soy Trova.com Ahí nos van a encontrar Y es una invitación formal Que le hago a José Luis Pues muchísimas gracias Es un placer conocerte Vamos a despedirnos de esta gente Variedades y más Y que nos den por internet Sigan el género Vale la pena Y la muestra Bueno pues Aquí la van a ver Con José Luis Con un servidor Creo que hay que Luchar por ese género Es difícil Pero se puede Y salud Y salud Que la casa pierde Bueno saludos Para Variedades y más Y bueno para Aprovechando Para mi familia Allá en México Que tiene mucho Que no los veo Pero pues Les mando saludos Yo sé que me van a ver Y me van a escuchar Así que Nos vemos pronto Espero ¿Qué le diría a su mamá? Híjole Es que la quiero mucho Siempre se lo digo Todas las veces Que hablo con ella Mami Sabes que te quiero mucho Y Toda mi familia Por supuesto Espero que pronto Estés por acá Y O yo por allá Pero Bueno A sus hijos Mis hijos son Un regalo Un regalo Que Dios me dio Y Y bueno Ahí están Hay que crecer con ellos Hasta que Dios Nos dé La vida Así que Muchas gracias a ustedes Por darme el espacio Y bueno Me encantó estar aquí Fue Este Algo Que me remontó A muchos años atrás Donde yo Cantaba bastante trova Ahora estoy haciendo Otras cosas Pero Me gusta Ver este escenario Este recinto Que es pequeño Pero Con mucha magia Que es realmente la trova Lo que El sentimiento Que se puede palpar Así que Bueno Nos vemos la próxima vez Y Gracias Bueno Yo soy María Ruiz Para En Variedades y Más Y quiero decirles Que esta noche El señor José Luis Rojas Prendió A la gente Sorprendió A todo el público Que estuvo Esta noche En este Espacio de la trova Buenas noches Gracias Gracias